¿Estás dispuesto a dar lo mejor de ti a Jesús sin importar nada más? En Betania vive una mujer extraordinaria llamada María, cuya vida se caracterizaba por la generosidad y entrega total y un reconocimiento profundo del valor incomparable de Jesús. Mira en la Biblia Mateo 26, 6-7 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Este perfume no solo era costoso en términos materiales, sino que también representaba su amor por Jesús. Al derramarlo sobre sus pies y secarlos con sus propios cabellos, María exhibió una adoración profunda y un acto de completa entrega. Esta historia te invita a reflexionar sobre tu propia relación con Jesús. ¿Cuánto estás dispuesto a darle? ¿Qué tan generoso eres con tus recursos materiales, emocionales y espirituales? Aquí puedes ver que cuando comprendes la grandeza de Jesús y el sacrificio que hizo por ti, la respuesta natural es la adoración total y la entrega generosa. Querido amigo o amiga, te pregunto, ¿te animas a derramar lo mejor de ti ante Jesús, reconociendo su incomparable amor por ti? He descubierto el significado de ofrecer lo mejor a Él al comprender cuánto me ama. Derramar adoración y presentarle lo mejor es en mi experiencia como besar sus manos. Esto no se trata simplemente de que realices actos externos, sino de expresar tu amor y devoción que brotan de un corazón transformado. Te aliento a que puedas en este día con gratitud ofrecerle lo mejor de ti a Aquel que dio todo por amor. Oremos, Gracias Jesús por amarme tanto, por transformarme, y en un acto de gratitud y adoración, te entrego todo. No solo mis talentos, recursos, sino también mi vida. Te amo Jesús. Amén. Eres un milagro.